Hola, si andas buscando el regalo de intercambio de tu oficina o de tu trabajo, aquí hay algunas opciones baratas que encontré, la tienda se llama Homewoods. Con lo primero que me encontré llegando es con este bolsonorón de chocolate que pesa 10 kilos y medio. Ay no, pero imagínate el coma diabético, yo no quiero ser parte de ello, aparte no se lo regalaría porque cuesta 300 dólares. La cosa que llamó mucho mi atención fueron estas colecciones de té, vean que bonitas están las cajas con mantras y todo, vienen infusiones de todos sabores y los precios se oscilan como desde los 6.99 hasta esta que cuesta 15.99 la caja. Pero si crees que el compañero es más como de chocolate, hoy te recomiendo los Ghirardelli, esos están muy baratos, a 3.99, 4.99 la bolsita. Están muy ricos y todos los sabores saben excelentemente bien. Esos panecitos que vienen en caja también en 7.99, la típica taza con el paquetito de café de Starbucks, salsas, chocolates, tazas con hot cocoa, esos bastones de palomitas con chocolate, están muy bonitos, a 3.99. Almendras con chocolate, todos los hot cocoa. Miren, me llamó mucho la atención esta. La Crayola sacó estos chocolates calientes que se pintan de color ahí azul y verde, se venían muy bonitos, en 2.99. Estos son unos tragos que le ponen nada más agua y hielo y puedes hacerte un Daiquiri, un mojito, una piña colada, estas cajitas de té. Yo llevo ahorita ya estos para mis primas, 5.99, es una tacita de cerámica muy bonita que ya trae el mix para hacerte un pastelito de chocolate. Nada más le pones leche y lo metes al micro un minuto y ya tienes tu pastelito. Ay, esas tazas, nunca quedas mal regalando una taza del Starbucks. Están en 11.99 ese kit. Estos syrups de chocolate se los puedes poner al café o a tu chocolate. Están en 11.99. Muchas cajitas chiquitas de chocolates. It's muy caros, como este de 80 dólares, pero también hay chocolates de muy buena calidad. Italianos, la Suiza, de 10.99, 9.99, dependiendo la presentación. A mí me gusta más este tipo de cajitas. Esos pretzels de chocolate en 9.99, este tipo de galletitas de navidad en 5.99. Estos, no me acuerdo cuánto costaban. Y estos kits de 40 dólares. Muy bonitos. Especieros por si a la persona le gusta cocinar en 8.99, no está nada mal. Sales. Estos chocolates ya vienen envueltos, así que te ahorras el papel. En el intercambio te tocó, hombre, yo te sugiero calcetines navideños. Ay, les encantan y cuestan 2.99. Pienso yo que el artículo más vendido esta navidad va a ser este tipo de tumblers insolados de stainless steel que todo el mundo está comprando desde el año pasado. Es una furor. Esto es lo único que no me gusta. A mí la joyería navideña no me llama para nada la atención y nunca he visto a alguien que se la ponga. A diferencia, por ejemplo, de los ugly sweaters, que eso sí he visto que a hombres y mujeres les encantan. Yo los más baratos y económicos que he visto han sido en Walmart y en Target. Si por acaso te toca una amante de las plantas, le puedes regalar, por ejemplo, un terráneo, una plantita aérea, $13.99, que tanto es. Miren esta navideña, qué bonita. Es un mensaje subliminal, muchachos. Pero no se preocupen, no me regalen nada. Nos vemos a la siguiente. Bye. Y no se olviden de suscribirse a mi canal Meliflower. Bye. Los quiero mucho. Cuídense.